En 1558, Fray Diego de Lama, conocido por haber quemado los códices mayas, mandó a hacer a Guatemala un par de estatuas gemelas de la Virgen María, una para Isamal y otra para Mérida. La Virgen de Isamal fue conocida por sus múltiples milagros, incluyendo ponerse mucho más pesada al intentar transportarla a Valladolid, pero principalmente por los viajes que hizo a Mérida, liberándola de varias epidemias y plagas de langostas. El 16 de abril de 1829, un fuego devastador destruyó a la Virgen de Isamal, incitando a que su gente pidiera a Mérida donar su estatua, la otra gemela del par original. El deseo fue concedido y fue llevada a Isamal desde Mérida en una procesión solemne, y desde entonces reside en la pequeña Capilla Camarín detrás de la iglesia. Isamal sigue siendo el día de hoy un lugar de peregrinaciones religiosas para la congregación católica, debido a que la modesta estatua de Nuestra Señora de Isamal, la Inmaculada Concepción, ha sido proclamada patrona de Yucatán el 22 de agosto de 1949, cuando se le consagró su corazón inmaculado a todo Yucatán, por el arzobispo Fernando Ruiz Solorzano. A la Virgen de Isamal, mejor conocida como Mamalinda, se le celebra el 8 de diciembre, con una gran fiesta a la cual acuden miles de feligreses, cumpliendo la promesa de visitarla año con año. Asimismo, el 31 de mayo, o el fin de semana más cercano a esta fecha, Isamal le da la bienvenida a la peregrinación del arzobispo de Yucatán, quien cumple su promesa de asistir a honrar a la patrona de Yucatán. En su tercera visita a México, Juan Pablo II estuvo en Isamal el 11 de agosto de 1993, y coronó a la Virgen de la Inmaculada Concepción como reina de los pueblos indígenas de Latinoamérica, a quienes entusiasmó con estas palabras, Ustedes son la sal de la tierra. María, 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 María ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!